Señores, les grabamos este video para que vean cómo están robando la residencia. Mira, esas dos mujeres que llegan ahí, se les montan del vehículo que se ve allá arriba. Lo ven ahí. Y vinieron y se les pusieron la residencia de doña... Juana. Doña Juana. Doña Juana estaba sentada ahí abajo. Y cruzó para la puerta. ¡Ay, sí! Mira, usted le abrió, porque como son mujeres, uno no tiene miedo. Le preguntan por algo, ¿qué fue lo que le dieron en el papel? Ellos andaban buscando en una dirección con un papel ahí, un salón. ¡Ay, Dios mío! Bueno, doña Juana, porque usted le dieron la burundanga. Eso es una sustancia que le... Eso, pero yo no le di nada, eso es lo que tenía una letra. Es que se lo juntan, eso es un olor, un olor. Cuando usted huele eso, usted llega a... Es como un estupefaciente. Usted de ahí hace todo lo que le pida. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Mire, mire. Ya la persona la tiene usted dominada con la burundanga. Y de ahí ellos proceden a pedirle cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le quitó ahí, de ver? Mire la cadena donde se la quitó. Sí, sí, sí. El celular y la cadena se lo había quitado. Míralo ahí. ¡Ay, Dios mío! Se lo pasa a la amiga. ¡Ay, el celular! Que ella me dijo que le dejaras una pregunta, algo así fue. Y ahí ya usted estaba... Ya usted de ahí para allá me imagino que comenzó a perder conocimiento. Mire, le dijeron a doña Juana que entre otra vez a la vivienda. Vamos a ir a buscar qué. Si esta cámara ayuda. ¡Ay, Dios mío! Mira, doña Juana, donde se quedó ahí. La cámara está frisada, ahí está de abajo. Mira el vehículo de las amigas que estaban ahí esperando, o la amiga, o quien sea. ¿Era mujer que había en el caso? ¿Usted la vio? No, yo nomás vi a ella y sé que iban al carro y como que ahí... Mire, la cartera donde usted se la dio. Sí, es un dinero que me mandaron para entregarle a una señora. Y yo me he cansado de buscarla en toda la casa pensando que fue que lo guardé y no sabía dónde era. Mire, 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 una muchacha joven, mire, que me lo está estudiando. Sí, sí, esa es mi cartera, esa misma era mi cartera. Se lo pasaron a la boca. Lo llevaron. Entonces usted tiene... Vamos a ver. Hay otra cámara, vamos a ver. Ay, Dios mío. Mira donde usted viene aquí, mire. Ya la mandaron para acá adentro, mire. Sí, yo no veo eso. Mire donde está usted, mire, mire, mire. Le pidieron la registradora, fue. Es, ay, Dios mío, sí, la caja de la... De ahí, de la... De que tengo el negocio ahí, la caja. Ay, no, 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 no. Sí, mira, mira. Ay, Dios mío, sí, se la llevaron también. Mira donde usted llevó la caja registradora y se la... Ay, Dios mío, mira, yo ni... Mira eso, mira. A la clara, mire, 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 mire. Ay, sí, fue la caja. Es burundanga que le dan a la gente. Burundanga. Mira, yo ni de menos, ni cuenta me he dado de eso, de que se llevaron la caja también, que se la di. ¿Usted no sabía que se me han llevado eso? No, que tengo mi cabeza mal, me siento como, no sé... Dele agua, joven, dele agua. Dele agua a la doña. Mire, vamos a ver qué más ellos le sacan a usted, porque usted, mire, ya veo que usted va para adentro otra vez. Mire, si ahí, esta cámara está lenta. Vamos a ver que usted le va a borrar atrás a ellos. Ay, Dios mío, pero eso es que duermen a uno, porque yo no me acuerdo de nada de eso, de nada de eso yo me acuerdo. Si no es que lo veo ahí. Entonces la doña, mire, ¿dónde va la doña con un televisor virgen de la Altagracia? Ay, sí. Parece que le pidieron un televisorcito y usted fue y buscó el que más fácil le quedaba. Sí, el del hijo mío, la habitación. Mírelo ahí donde lo llevan. Ay, Dios mío. Se le cayó el televisor, mire, se le cayó, mire. Ay, Dios mío. Y ellos no, ellos no, no, no se lo llevan. Ay, sí. Lo ve allá delante del televisor. Se rompió, se quedó como un pedacito en la cosa. Sí, sí, mira. Guau. Ay, Dios mío. Usted como el televisor se cayó y se rompió, mire cómo van y se van. Ay, Dios mío. Cierra la puerta. Gracias. Y hasta aquí llegaron. Señores, ya saben, dejen de estar abriéndole su casa a todo el mundo y cogiendo papelitos en la mano para que no se metan en la burundanga y le quiten todo lo que tengan. Compártete video.